Amigos de Máxima Universidad TVMX, les vamos a presentar un poco de los autos de este gran evento. Queremos agradecer a nuestro patrocinador, Puerto Habanero, de Sobran de Mariscos, de Xutepec, Morelos. Esta sección es patrocinada por ellos. Puerto Habanero, que la Máxima Universidad nos acompañe. Vamos a mover, entre muchos autos, el auto de nuestro amigo Abraham, más conocido como el bebé. Chequen este hermoso auto. Amigos de Máxima Universidad TVMX, nos encontramos con un gran auto, uno de los mejores clubes. Nosotros no calificamos, pero sí les mostramos lo mejor de cada auto. ¿Nos puedes decir qué clubes son? Somos Midnight Art Club y nos pueden encontrar en Facebook como MNSC Midnight Art Club. ¿Qué significa ir a eventos de autos? Pues una convivencia entre la familia de los integrantes del club y ver ideas para poder llegar a nuestros proyectos finales. Muchas gracias, ya lo oyeron. Vamos a ver este hermoso 4K. ¿Qué le dirías a la gente por último? Que no supiera a máxima velocidad. Ok. Delicioso. Tengo un gran auto. No me va a volver. Me voy a volver. No 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 me voy a volver. Buenas tardes, mi nombre es Polo, traigo mi Sedan 95 y este es mi trofeo que más satisfacción me ha dado porque es uno de los mejores que en primer lugar que recibí y les recomiendo que máxima velocidad esté con nosotros gracias Taller Chino Racing te ofrece afinaciones, frenos, flex, acción del motor, adaptaciones de motor para cargos, turistas, rincones, superturismo y panamericana Trabajamos con todos los martes de autos y camionetas, visítanos en la calle de Álvaro Bregón, número 35, Coralio de Santa Anita, México DF teléfono 5522-5892-80 Chino Racing, precio, atención y calidad Amigos de Máxima Universidad, estamos aquí en Puerto Habaneo, en la terraza te invitamos a que pases un momento agradable la verdad es que aquí ven una botana exquisita, bebidas Máxima Universidad TVMX te recomienda este lugar, Puerto Habanero, Jutepec, Morelos recuerda que la Máxima Universidad te acompañe y si pides unos taquitos de conchillita pibí, no te vas a arrepentir Mariscos y conchillita pibí, en Puerto Habanero gracias Nacidos Ford, nacidos fuertes Amigos de Máxima Universidad TVMX nos encontramos a medio programa estamos en exclusiva en la alberca del Deportivo Sierra Hermosa aquí en Tecama, Estado de México los invitamos a que conozcan este hermoso lugar pocos deportivos tienen para el público una alberca está abierto de 10 de la mañana a 5 de la tarde obviamente tiene su reglamento y hay que respetarlo invitamos a toda la gente a que lo conozcan nos vamos a mostrar un poco del evento que la Máxima Universidad nos acompañe gracias que tal amigos, que tal miren, buenas tardes estamos aquí en pleno, se puede decir que a la mitad de nuestro evento como podrán ver, lleno total gracias a todos los que vinieron a participar aquí dentro de mi gran competencia aquí en el Deportivo de Tecama gracias a los que están cubriendo la televisora a máxima velocidad muchas gracias por asistir como podrán ver, los que no vinieron, lástima chavos se perdieron de un gran evento de un evento de mucho nivel hay muchos carros con muy buen nivel y siguen llegando así que les digo al rato cuando nos espitemos a ver como acaba esto saludos amigos de Máxima Universidad TVMX nos encontramos con uno de los mejores exponentes de uno de los mejores club indestructibles CarQ ¿tu nombre es? Juancho ¿cómo se dedica a una persona a arreglar su auto? ¿cómo empieza? yo creo que todos empezamos por lo básico brines, boiler, un filtrito pues solo así que lo poco menos que vamos poniendo en el tiempo pero por ahí empezamos platícanos un poco de tu auto ¿qué modelo es? ¿qué año? ¿y cuál es la modificación que más te gusta de tu auto? ¡más puertas, el copre y pues el empapelado que le hicimos con el dejo? ¡Me felicitamos! la verdad es que nosotros no calificamos pero mostramos lo mejor de cada auto que la Máxima sea nos acompañe ¿podemos ver tu auto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.